Palabra de Mujer Hola Bolivia, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer Un placer poder llegar hasta sus hogares a través de P.A.T. Quiero disculpar a mi amiga y compañera del trabajo, Paola Justiniano, sigue delicada de salud Pero tenemos el placer de gozar con la compañía de Luciana Azurduy ¿Qué tal Luciana, cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y nada, mandarle un beso, que se recupere pronto y vuelva ¿Productora de moda, además de modelo también? No No, pero podrías, no porque no quiere, pero podrías tranquilamente Gracias, pero a mí siempre me gustó estar más del otro lado, como la parte de moda justamente, lo que es fotografía, armar los sets Ahora entiendo que estás colaborando mucho con el Bolivia Moda, ¿no? Sí, en realidad empecé el año pasado trabajando con Pablo Entré para trabajar en el Bolivia Moda y estuve a lo largo del año trabajando con él hasta hace poco Y ahora sí los voy a ayudar con todos los detalles que necesiten, siempre Bienvenida a Palabra de Mujer Me encanta que Luciana nos acompañe el día de hoy, chicas, porque justamente quiero comentarles algo que me pasó el fin de semana, ¿no? No sé si a ustedes les pasó alguna vez que vas caminando manejadas o algo y el taco de tu zapato se va pelando, se va dañando, se ensucia y es terrible después tener que salir con el zapato así Se se pegó el zapato, mamá Y una vez se me quedó atorado en una alcantarilla ¿Qué hiciste? Lo tironeaba y me iba a salir, me fui con mi alcantarilla Y después querés utilizar el zapato ¿Lo pudiste seguir usando después? No, quedó destrozado Quedó destrozado, yo tengo un truco muy importante y es por eso que quiero mostrárselos A ver, aquí está ¡Oh my God! ¡Wow! ¿Vos lo hiciste, Luciana? Yo lo hice ¿Quieren ver cómo lo hice? Por favor, aquí está ¡Qué bonita y habilidosa la niña! Su habilidad, a ver Ahí está, le vamos a mostrarte en un video, grabé todos los pasos y todo lo que se necesita Sí, veámoslo Por favor En esta ocasión, cuando tenemos un taco dañado y necesitamos usar nuestros zapatos Vamos a aprender un truco que toda mujer debe saber Para eso necesitamos cola blanca, purpurina, un pincel y nuestros zapatos Ahora sí, nuestros zapatos están listos para cualquier acontecimiento que tengamos que realizar Donde tengamos que ir y es un truco bastante fácil para poder solucionar nuestro problema a los tacos dañados Palabra de mujer Me dejaste ploc Para que se quede como con dorito, así ploc Quedó súper moderno De verdad Es una súper solución y a veces uno no sabe, ¿no? Cómo arreglarlo Piensa que el zapato ya se perdió, ya no lo querés usar, pero queda espectacular No, y además es un zapato completamente diferente O sea, si te cansaste incluso Y todo, ¿no? Lo reciclás Lo reciclás Lo reciclás Me lo pongo ya para que me cubra la espalda, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que no se me viene a la mente algún otro truco Yo quiero invitar a una persona que realmente conoce trucos y conoce de moda Carlos Hugo Valdés Para que nos pueda explicar un poquito más Y poder darnos unos detalles para que nosotros cada vez nos veamos mucho más lindas Bienvenido, Carlos Hugo Valdés Además, nuestro asesor de imagen Es asesor de imagen de muchas presentadoras de PAT Y es un placer Y un gran amigo ¿Cómo estás? Azurduy de Padilla Un gran, gran, gran amigo de palabra de mujer ¿Qué nos podés decir de estos trucos? Ahorita nos enseñó uno, Alexia, que está más relacionado al poder recuperar esos zapatos Que arruinamos a veces en el uso diario Pero las mujeres gozamos de muchos otros trucos Yo recién, hace un tiempito, aprendí de un truco espectacular Me encantó A mí me cuesta que me crezca el cabello un montón Y, ¿viste? Mira Me siento Rapunzel con las extensiones Eso es un rostruco, ¿no? Sí Es un truco Y muy pocos hombres creo que se dan cuenta de que está... A no ser que te quieran acariciar Ahora es la hora Ahí ya fregamos Solo mi marido ya se sabe todos los trucos, te diré la verdad ¿Qué otros trucos son válidos, Carlos? ¿Hugo, Ernesto, qué es el mundo de la moda, por ejemplo? Mira, generalmente la mujer o trata de exaltar algo o trata de disimular algo Solamente hay esas dos posibilidades, ¿no? Lo más común es que la mujer trate de alargarse Porque culturalmente, generalmente, la mujer más espigada y... Te ve más flaca Se ve más delgada y se ve más fina, estilizada Sí, yo siempre pensé, eso no es que yo esté gorda, es que soy bajita Entonces, la idea en este caso es utilizar cosas del mismo color Que alargan mucho Si comenzamos desde la cabeza, por ejemplo Un peinado que tenga un pequeño volumen en la parte de arriba Siempre va a alargar un poco Luego de eso, los peinados que son un poco cortos Alargan también porque dan un poco más de cuello Está de moda además ahorita, ¿no? Sí, también Esa melenita Bob, Chanel, no sé cómo es que se llama Muy de moda Luego de eso, en la parte del torso Si lo vamos a cortar, cortémoslo con un saco Con algo que sea así y no tanto en horizontales Porque lo vamos a achatar visualmente En la parte de abajo, de la misma manera También no hay que cortar mucho Para que se alargue totalmente Utilizar los zapatos del mismo color de la ropa Todos estos trucos son para alargar Ahora, de hace unos años para ahora La diferencia está en que cada vez se trata de que el truco no se note ¿No? Para que sea mágico Si antes, hay veces, habían algunos trucos Que la moda permitía que se note Y entonces la mujer se veía más sofisticada Sofisticada quiere decir parecido a algo Cuando en realidad no lo es, ¿no? Es como un sofismo ¿O por ejemplo cuál? ¿Las hombreras? Claro, las hombreras, las mujeres no tienen hombros tan altos Sin embargo, las hombreras te dan una sofisticación El maquillaje en los ojos, etcétera Entonces, de un tiempo para ahora La tendencia es más hacia lo natural Hacia lo fresco Mujeres que no se vean tremendamente maquilladas Que parezca que no te hiciste nada cuando tenés todo Por ejemplo, eso De maquillaje, por ejemplo Las mujeres que tendemos a tener tanta chuchería, digo yo, ¿no? Porque tenés la base, el polvo de un color, de otro, de otro El traslúcido, etcétera, etcétera, etcétera Para que no esté todo revuelto También, este, otro truco Es el de organizar tu maquillaje, ¿no? Organizarlo por sectores Organizarlo en tupper Organizarlo en las mismas cajitas para herramientas He visto que las utilizan mucho Para organizadores de maquillaje Y también para organizadores de billutería o de joyas, ¿no? Sí, es importante ponerle las fechas también Porque hay cosas que caducan y te pueden hacer daño Las máscaras de ojos, por ejemplo Cuando se pasan, no solamente le hacen daño a tu imagen Sino que te pueden irritar el ojo Te pueden traer hasta hongo De tal manera de que La idea es, en este momento Que la persona tiene que conocerse a sí misma Si quiere hacer cualquier truco Tiene que saber qué es lo que yo quiero exaltar Qué es lo que yo quiero disimular Entonces, si estamos en la cara Hay que tomar una decisión entre ojo y boca Yo creo que también una forma de darse cuenta Qué es lo que quieres tapar o destacar Es también haciendo fotos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, ayuda Como posar, conocer los ángulos Que si el brazo se te ve bien O sea, si la cara se te ve bien de un lado o del otro Es como una forma también, ¿no? De saber Sí, es súper importante Y por ejemplo, en este caso Es que hay veces vemos mujeres que tienen La boca roja, los ojos sumamente pintados Entonces, ya no entra tanto, digamos No se ve muy Rosita Pochi Más los aros, más una flor en la cabeza Entonces, lo ideal es ir quitando Y si son unos ojos hermosos Bueno, es que esta muchacha puede hacer las dos cosas, ¿no? Gracias O destaca ojos o destaca boca Ella tiene 20 años Puede darse ese lujo ¿No? Hoy día no nos lo ha recordado aún Vos que tenés 21 Que hoy me corté bien Y vea Me parece interesantísimo eso que decía Luciana El tema de la fotografía Ahora que está tan de moda la selfie, ¿no? Y que yo veo, por ejemplo En las chicas menores Que se sacan 100 selfies para subir una, más o menos Pero es bueno Porque aprendes ya cuál es tu ángulo Cual lado te sienta más Y qué sé yo Y te vas conociendo una poco Ya que dijiste, ahorita Un día nos juntamos en mi casa con mis amigas Y vamos a salir Nos arreglamos Nos maquillamos Todas bonitas Entonces Ya estamos ahorita Ya un ratito, un ratito Me dijo, ¿no? Me había sacado una foto Entonces ella dijo Si estaba bien Ah, ya, voy a salir bien Entonces Estaba segura de que su maquillaje se veía bien De que iba a estar linda Entonces Es un buen método para saber Hoy día, por ejemplo, un amigo Yo le digo Voy a ir a palabra de mujer Y voy a Vamos a hablar un poco también Sobre la cuestión del arreglo Que debe tener los trucos de las personas Cuando van a las sesiones fotográficas Y me dice Pero ¿cuánto van a ser Un 1% de la población que es modelo? Pero no Acá se sacan fotos para la primera comunión Para los 15 años Para el matrimonio Para cuando uno sale profesional Hay sesiones Hay sesiones para todos El fin de semana que saliste a pasear con tu familia Te sacas la selfie en familia O sea Yo creo que todos los días ya es Como un diario vivir de la población Oye, hasta memes hay sobre eso Si no te sacaste fotos no pasó Más o menos Y lo ideal es que en algún día nos va a tocar Ir a una foto Donde va a ser una foto Profesional o semiprofesional Y hay muchas muchachas que no saben Cómo me voy a ir a la foto Digamos, me voy con el cabello lavado O voy a que me lo laven Si van a ir a un salón Pregunten Y vean si es que se lo van a lavar allá Es mejor que se lo laven allá Pero en caso que no sea así Es mejor que vayan con el cabello lavado Y cara blanca ¿A la sesión de fotos? Claro, a la sesión Porque primero hay que preguntar Si va a haber maquillador Si va a haber alguien que se encargue del pelo Si es que va a haber Lo ideal es que vaya con cara limpia Y que vaya con el cabello lavado Porque si va con el cabello con producto Hay veces en el lugar no hay Para poderles lavar el pelo Y con el producto ya no se puede trabajar Segundo, que vayan sabiendo Como decía Juana Azurduy de Padilla Otra querida Luciana Luciana La mujer tiene que saber su ángulo ¿Por qué? Porque eso ayuda a la persona Al fotógrafo A los demás Para decir Mira, este es el ángulo que me queda Mejor siempre tenemos la cara Diferente de un lado y del otro Entonces Que sepa su ángulo Cuando le van a maquillar Decir Mis ojos son redondos Hay veces a uno se le pasa Una vez estábamos maquillando A una modelo Y le quedaron los ojos Pero parecía un güey Así Súper redondo Una va caminando Pasar el tren Y no sabes cuánto se tarda En maquillar ojos y desmaquillarlos Es por lo menos Sus diez minutos Entonces fueron diez minutos Porque desmaquillar Y volver a maquillar Es más largo que maquillar Entonces hay veces En las producciones No hay tiempo Y la persona puede llegar Mira, tengo los ojos bien redondos O tengo los ojos chinitos O tengo la nariz Isleña O mi labio superior Es muy delgado Muy prominente Todas estas cosas Le ayudan al que va maquillando Para saber qué destacar Ahora que hablas de labios ¿Han visto cómo se ha puesto de moda El video De esta chica La hermana menor De las Kardashian La Jenner Para hacer que sus labios Sean más voluptuosos Ajá Que lo meten en una copa ¿No? Y saca el aire Entonces quedaron Así Y el otro día me mostró Una amiga Me dice Mira, me mandaron una foto De una amiga Que se maquilló el labio Como la Jenner Y se había delineado Todo por acá arriba Así 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 Y yo ¡Más hermosa! ¡Ven ya! ¿Qué es lo que hago con esto? Bueno, ya de los labios Me parece que trucos importantes También hay para la piel Y para el cabello Uno que me dio mucha curiosidad Una amiga me lo recomendó Las pastillas anticonceptivas Las más baratas Las que tienen más hormonas Le pones a tu shampoo Entonces te vas lavando Y esto al cuero cabelludo Hace que tu pelo crezca Tu pelo crece Es una forma fácil De que Te pueda Poder solucionar Así le metí a yo a mi padre Lo escuché No, de verdad Y también Lo que me encantó Me pareció muy curioso Es el exfoliante para la piel A ver Pones crema Azúcar Y café Así Delicioso Y ya lo probé Exfoliante y demás Así Bueno, pero de esos trucos naturales Hay muchos, ¿no? Para el pelo Para la piel Exfoliantes también Escuché uno de aceite de oliva Con azúcar Para el pelo Que falta con mayonesa Cosas que Y con huevo Con huevo Ustedes que saben Los trucos de maquillaje Por ejemplo Yo tengo mi nariz asimétrica O sea, de tanto Deporte O sea, mi nariz es Torcida Hacia un lado Yo sé que cuando te vas a maquillar Y tenés que enderezarla Agarrás una sombra O un corrector De un color mucho más claro O blanco Y le pasas una raya por el medio No lo hago nunca Porque la verdad que ya Ya me pasé Ya no me importa Este, pero Te doy un consejito Con la nariz ¿Qué se puede hacer? Que es mejor Todos tenemos narices asimétricas O algunos La nariz un poquito anchita Lo ideal es cuando te vas Vas a broncear El protector Haces la raya Que querés que vaya por ahí Y al broncearte Yo me bronceo la cara Porque me arrumo Y al broncearte Queda mucho más natural Pero el maquillaje Por ejemplo Puedes maquillar todo Y no es lo mismo A que tengas una raya blanca De maquillaje A que sea la misma piel La que ve Todos esos efectos De sombra Y luz Que son con los que se trabajan En el maquillaje La clave para los trucos De maquillaje Por ejemplo Es que estén bien difuminados Si no están bien difuminados Y se ve como Como vos decías Las rayas Acá y acá De que te has puesto Olos redonditos Acá De que te has puesto Chapa O el corrector Super blanco Realmente Eso Y en el maquillaje No es truco No es efecto especial Hay que tomar en cuenta Que si te sofistica Y da ese toquecito ¿No? Pero hay que tomar en cuenta Los tonos de piel Por ejemplo Una Una morena Con un rojo Que solamente iría Con una blanca O con un Rosa Que solamente iría Con una piel blanca O con Tonos lila En los ojos No va Porque es razón Porque no parece Como que sea parte De la piel No acompaña Sin embargo Un color guinda En la boca Un color Sangre Tirando Colores tierra Etcétera Se van a Van a dar La misma impresión El mismo glam ¿No? Y ese toque Medio Glamuroso Que te dan Los labios rojos Pero sin embargo Hay que tener Mucho cuidado En que los tonos Vayan con los tonos De piel Con los tonos De cabello Y que la forma En que te maquille Vaya también Con tu fisonomía No se puede hacer Cambios muy drásticos Dentro del maquillaje Bajo agua caliente De forma que puedas Aplicarlo fácilmente Para utilizar mejor El delineador De labios Antes de ponértelo Caliéntalo Con la punta De tus dedos De esta forma Se aplicará Con mayor facilidad Esta parte Por ejemplo Es súper importante ¿Por qué es razón? Porque yo he visto Muchas mujeres Que se les corre El delineador El lápiz labial Entonces Las mujeres creen Hay veces Que el delineador Está para que se note Sin embargo El delineador Lo que está Es justamente Para marcar Entre donde termina El labio Y donde comienza La piel Y para que no haya Esto Se escurra Y cuando hace mucho calor Se escurre Y entonces Es importante Utilizar delineador Pero no utilizar Un delineador Que sea un tono Muy disparejo Y disonante Con tu tono Aconsejable Sería un delineador Del mismo tono O muy similar Y ahora están de moda Estos lápices labiales Mate ¿No? Que ya no se corren Son mate mate Rojo mate Se ven bellísimos Se ven súper lindos Y además no se corren Pero En las tendencias Hay ahorita Una diversificación ¿Por qué? Porque la mujer Juega mucho ahora Con su imagen ¿No? Y entonces Como de por sí La mujer Ya es multifacética Entonces Explora mucho Y al mismo tiempo Que hay el mate Hay los labios mordidos O hay los labios Con mucho gloss Que en algún momento También Plum La misma mujer Que utiliza el mate Utiliza ese Y esa sí Tiene que utilizar Y en el mate Igual el delineador Porque es razón Cuando vos querés Que un labio Sea un poquito Más grande Tenés que echarle Un poquito Por encima Cuando querés Que sea un poco Más chico Un poquito Por dentro El delineador El delineador Mucho más arriba Del labio Ya no No tiene ningún resultado Se ve como que se haya comido Un pan con mantequilla De colores ¿No ves? Ay qué Claro Pues se le salió En toda esta parte Una torta con merengue teñido Ajá Entonces la idea La idea es El delineador Para agrandar Está un poquito afuera Y para achicar Está un poquito adentro ¿No? Pero siempre Los labios Van a llevar Una parte De asimetría Y se puede Tratar de corregir Con la utilización De delineadores Pero que sean Lo más similar Al tono del labio Alexia Creo que tenemos Más cuadros Tenemos cuadros Acerca de los trucos De belleza Que las mujeres Deben saber Si has manchado Tu ropa Con vino tinto La mejor solución Es el vino blanco Neutraliza las manchas Especialmente Si lo ponemos Inmediatamente Y dejamos secar Al aire libre Mirá vos Ese no lo sabía Y funciona Utiliza tus dedos Para ver Cómo te queda el sostén Si no entran Dos dedos En la parte de atrás Te queda muy justo Y si sobra mucho espacio Te queda muy grande Siempre es un dilema Justamente Hoy estábamos En el grupo De WhatsApp De Bolivia Moa Chicas sus tallas Y pásenme por favor Para saber ¿No? Y si yo soy B o C Y a veces Nos confundís La talla Con la copa Y pasas años De tu vida Equivocada De la talla De sostén Y muchas veces También pasaba Que las chicas No sabían No saben Y además No sé Cual es mi talla Mucha de la ropa interior Que nos llega No nos llega Por copa Nos llega solamente Por talla O sea 32, 34, 36 En otros países En Estados Unidos Por ejemplo La ropa interior Te viene por talla Y por copa Pero Lo aclaramos El número Está relacionado A la circunferencia De la espalda Y el pecho Y en la letra A, B, C, D, doble D Es la copa ¿No? Para que usted Amiga Que nos está escuchando Más o menos Se relacione ¿No? Quiero invitarlas Ahora a mirar Los testimonios Que han Experimentado Con estos truquitos De belleza Palabra de mujer Bueno Trucos Hay un montón Yo creo que depende También de cada persona Cuáles son su parte fuerte Y cuáles son su parte débil Podríamos decirle Truco natural Siempre creo yo Que es la mirada De una mujer Dice todo Y bueno Truco de maquillaje En casos como yo Que tenemos los ojos pequeñitos No Cuando nos delineamos Tratar de no delinearnos La parte de abajo Muy grueso Y colores claros Y que no Y no unir la línea De arriba con abajo Eso es secreto Para que los ojos Se vean mucho más grandes Uno de los De los tips Que siempre me costó mucho Fue el de Estar siempre Con los labios pintados Siempre Pueden estar como yo Hoy día Que estoy cero Maquillaje En la cara Pero si unos labios pintados Hay una buena gafa Ideal Eso sí Para las que tenemos Flojera Pintarnos los labios Cada rato O nos olvidamos Hay unos lápices Permanentes Y listo Se olvidan Todo el día Están con los labios Pintados Y ya Como por ejemplo Las mujeres Que no tienen mucho cuello Entonces las mujeres Que no tienen mucho cuello No se ven elegantes Entonces Que tienen que hacer Esas mujeres Tienen que usar Escoches Largos Para que aumente La distancia Del cuello Entonces Al tener Escoches largos Automáticamente Su cuello Va estar más largo Y usted Va tener más elegance Si una mujer No tiene mucho cuello Ella pone una blusa Hasta acá arriba Entonces Va a ser Queda con menos cuello Entonces La elegance No vendrá Ok Después Otro truque Importante Usted Está con una ropa negra Y esa ropa negra Está llena de Peluche De pelusa ¿No? De pelusa Entonces Agarra un Jurex Un adhesivo Y usted Empieza A pasar el adhesivo Y va limpiando La pelusa Muchas veces Las personas Salen de la casa Con roupas oscuras Y Lena de Pelusa Entonces Va a una fiesta Un matrimonio Un evento Y usted Queda lena de Pelusa Parece que Dormió Con un gato Entonces Un de los trucos Es utilizar Un jurex Y pasar En toda la ropa Porque la pelusa Va saliendo Otro truco Es la panturrilha ¿No? Que es el tobillo De la persona Una mujer Que tiene mucha Panturrilha Y que tiene mucho Tobillo No puede utilizar Sandalias Que tenga Pulseiras ¿Por qué? Porque aumenta Mas el tobillo Entonces Se ve la perna Más gruesa Entonces Las personas Que tienen mucho Tobillo Tienen que utilizar Sapatos con puntas Para adelgazar El pie Y colores oscuros Cuando su pie Es muy grande Si tiene un pie 39, 40 Algunas mujeres Y utilizan Un sapato Color nude Un sapato Color blanco O un sapato Color arena O crudo Los pies Parecem mucho Más grandes Y un truco Para la belleza De los pies Femeninos Seria Tener Sapatos oscuros Que disminuir Que disminuir Los pies Palabra de mujer Luciana Vos que sabes Este tema De la producción De moda He visto por ejemplo El tema Del maquillaje Corporal Me parece tan hermoso El tema De que no tengas Que usar Las medias nylon Sino que ahora Podés maquillarte El cuerpo Parecer bronceada Y encima Y encima Una piel Una piel Perfecta Como es La locura De las chicas Por verse Bronceadas Y hay un montón De trucos Para las piernas A ver Enseñanos Por favor Se ponen spray De pelo Para que Para que esté La piel más firme Creo que te ayuda Por unos minutos Y da un poco De brillo Da un poco De brillo Se ponen Lo que nosotros A veces nos ponemos acá Las chapas Para Más oscuras Se las ponen En las piernas Para El rubor Para que les estilicen Y les hagan Más largas las piernas Lo que decía Justamente Marcelo Igual sobre el spray También la otra función Que tiene Es por ejemplo Gente que va a transpirar Te tapas un poquito Los ojos Y si no tenés El especial Entonces te echas Fijador De pelo Y te fija el maquillaje Y te fija el maquillaje Entonces podés transpirar Pero no se te va a caer También eso sucede En la parte de las piernas Te maquillas la pierna Y te echas un poco de spray Para que no Es como que lo garnice Sí Oye ¿Sabes que eso Que decías de maquillarse Para que se vean Las piernas más largas Y musculosas? Eso yo me reí En Youtube Hay un video ¿No? De De cómo se llaman Estos que te enseñan ¿No? A dibujarte las abdominales Con una base más oscura Se la raya aquí Luego la otra raya El six pack Sí Me he reído Porque la verdad Que me pareció Súper gracioso Y para fotos Dice que funciona Una maravilla ¿Se utiliza a Luciana? A mí no me ha tocado Utilizar Porque la verdad Que las chicas Están todas Todas con la domina Pendientes Sí Pendientes de No, sí Desde su cuerpo Parece que en hombres Se utilizaba antes ¿No? Cuando no había Photoshop Sí En hombres Se utilizaba bastante Todo lo que tenía que ver Con concursos masculinos O la cuestión O la cuestión Físico-culturismo Físico-culturismo Etcétera ¿No? Cuando había que hacer fotos No en el concurso ¿No? Sí, porque sudas mucho Y no te agarra nada Entonces le maquillaban Y se sacaba la foto Ahora que hay el Photoshop Ya no No es necesario Ya no Ya te maquillan Pero aquí en los desfiles En los desfiles de moda Que me ha tocado trabajar Todas las chicas Siempre pendientes De que sus piernas Se vean bronceadas De que se vean con brillo De que se vean hidratadas De que le ponen Este spray Para que no se mueva Tanto la piel No hay Hay bastante Y más este invierno Que no se va a utilizar Mucho media calzón ¿No? Como otro Entonces Las mujeres van a tener Que maquillarse Bastante ¿No se va a usar Media Media No mucho ¿Tylon este invierno? Porque la bota viene Hasta acá Digamos La bota de moda Y esa no se utiliza Con la media Y los botines Muchas veces Se van a utilizar Con los pantalones Recogidos hasta acá Entonces Se vería muy cargado Si le pones Una media calzón Y le quitaría también Esa parte Más fresca Etcétera ¿Qué hago yo? Que soy súper friolente Para invierno salgo Con dos medias ¿No? Un pantalón térmico Y encima el blue jean Ah bueno Pero igual no se van a ver No se van a ver Las medias Ahí si querés Te metes una colcha Entre las dos medias Podría hacerlo Te voy a contar De no sentir frío Bueno en esta cuestión De trucos Yo creo que los trucos No solamente están En internet En las revistas En todo Sino está En cada persona Porque cada persona Tiene sus propios trucos ¿No? Y te diré que no son nuevos ¿No? Y son muchos No son nuevos No son nuevos Por ejemplo Las damas de la sociedad Los damas de la sociedad Compañía Leopatra Leopatra la reina Querido Carlos Hugo Muchísimas gracias Como siempre Es un placer Poder compartir Con vos Acá en Palabra de Mujer Hacemos una pausa Y ya volvemos con más Hemos hablado de moda Hacemos hablado de trucos Y otros trucos Que también son importantes Son aquellos trucos Que te permiten Descansar Pero descansar Cuando estás durmiendo Y que realmente Tu estado de vigilia Quede en estado Off Digamos ¿Cuántas veces No sé si a ustedes Les ha pasado Que estás durmiendo Y esa sensación De que Quieres despertarte Y queres despertarte Y no podés ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí Y me pasa Es rarísimo Porque yo nunca hago siesta Yo no quiero despertar Nunca Bueno, nunca hago siesta Y las pocas veces que hago Entro en un sueño Profundo, profundo, profundo Y me pasó dos veces De despertar Y no poder mover el cuerpo ¿Así? Es horrible Es la peor sensación Porque sabes que estás despierto Sabes que te querés mover Y no puedes ¿De verdad? Sí Nunca me ha pasado la verdad Pero me volví a dormir Y Tengo otros sueños profundos Que crees que son verdad ¿No ves? Y te parece En el sueño Que no estás soñando Que es la vida real Claro Eso Me sueño a veces Digamos que Mi marido me hizo algo Y me siento enojada Ajá Eso me ha pasado muchísimo Y que bueno Cuando tenés un día Tan intenso Tanto trabajo Dormís Y puedo dormir Hasta 10 horas seguidas Pero me levanto Pero me levanto con un cansancio O sea Mi cuerpo ha descansado Pero la mente no Y eso es algo Que te comentaba En el anterior programa Susana Te dije Oye desperté Estoy lígido Me recomendó A mí me hizo una amiga Tenés que descansar Tomate algo Para poder dormir Y vas a despertar Lúcida Y es así Cuando tu mente No descansa Vos realmente Tenés un día terrible Pero tenemos Una invitada Que nos va a acompañar Hoy día Danitza Gómez Quien ya ha estado Con nosotras En Palabra de Mujer En otras ocasiones Ella es psicoterapeuta Transpersonal Y vamos a compartir Un poco acerca De lo que es La parálisis del sueño Danitza Que placer tenerte Hola chicas Gracias ¿Qué te parece Una nueva casa? Fabulosa Eso estaba viendo Está increíble Les queda perfecto Está lindo ¿No? Si queda muy bonito Es marzante Laura Todos los invitados Además Danitza Nos acompañó Con unos temas Ya no de buenos Cuando hablamos Hablamos de fantasmas Hablamos de extraterrestres Entonces es súper interesante De la aura De la aura Y la mala vibra Así es Y de la aura Y hoy día Vamos a hablar De la parálisis del sueño ¿Qué es? La parálisis del sueño Es lo que mucha gente Viene a consultar Y me dice todo el tiempo Estoy durmiendo Estoy contenta Cuando de pronto Me quiero despertar Y me despierto En mi cuarto En mi cama Veo todo Pero no me puedo mover ¿No? Y como estaban comentando Es algo muy terrorífico Porque lo que más tiene miedo El ser humano Es perder el control Y más aún De tu cuerpo Entonces estás En tu sueño normal Y al despertarte Te sientes tan paralizado Que te inunda el miedo Y en este momento Puede haber alucinaciones De tus miedos más oscuros ¿No? Hay algunas personas Que manifiestan Que por ejemplo Tienen miedo a las arañas Y que en un episodio De parálisis del sueño Se encuentran con una araña gigante Y entran en pánico total Y es Se vuelve una pesadilla De la cual no puedes salir Porque no sabes ¿Pero esto te paralizas Estando dormido O ya despierto? Ese es el tema No La parálisis del sueño Es una disfunción Del sueño Estás entrando En un estado Dentro de las cinco etapas Del sueño Que la primera Es la somnolencia En medio que tengo sueño La primera La segunda etapa Es el sueño ligero La tercera etapa El sueño medio ligero La cuarta Es el sueño profundo Y cuando entramos A la etapa De sueño REM Ahí es donde El rapid eye movement Que es lo que se llama El sueño REM Estamos entrando En esa etapa Y como que mi cerebro Se apaga Pero como decía Alexia Tu mente no Entonces tu mente Está tratando de mover tu cuerpo Y tu cuerpo está en proceso de descanso Que es lo que le corresponde Pero la mente no descansa Entonces ahí es donde tenemos Estos episodios de parálisis Entonces tu mente Está tratando de mover tu cuerpo A ver si entendí bien Como para tratar de huir De esto que estás soñando Y no quieres seguir soñando ¿Va por ahí más o menos? Sí, más o menos va por ese punto Dentro de lo que se ve En la ciencia Te van dando esos datos De que tu cerebro está durmiendo Dentro de lo que nosotros Estudiamos de lo que es La bioenergía Estás a punto De hacer un desdoblamiento Estral Eso te va a decir Este Yo he tenido casos De desdoblamiento Precisamente por el tema De la diabetes Cuando sufrís cuadros De hipoglicemia aguda Es cuando tenés más probabilidades De entrar en coma Y antes de entrar en coma En la madrugada Generalmente Que te vienen las crisis De hipoglicemias agudas Más graves He sentido Que me separo De mi cuerpo Me veo echada En mi cama Veo a mi esposo Durmiendo Salgo de mi cuarto Veo a mis hijos Durmiendo Recorro mi casa Todo Y me veo ahí Digamos Y de repente A veces quiero atravesar El vidrio Y no puedo Pero Si está agudo Y me pasó una vez Que fue muy feo Porque Mi esposo Percibió que yo estaba Ya En el proceso De entrar en coma Entonces Ellos querían auxiliarme Y yo me veía Decían Dame azúcar Le decía Dame azúcar Pero yo me veía Y sentí realmente Que entran en tu cuerpo De nuevo Si Por eso Están los estudios Bien limitados Pero dentro de lo que Nosotros estamos Investigando Si es Un periodo Predesdoblamiento Del sueño Del cuerpo Estás dormida Tu cerebro Se apaga Pero tu mente No Y esa mente Utiliza el cuerpo astral Habíamos visto en el aura Que había nueve capas Una de las capas Que se maneja Es el cuerpo astral Tu cuerpo astral Se separa del cuerpo Pero cuando estás Entrando en conciencia Del cuerpo astral Es que tienes Estos procesos De que quieres Levantar Con un cuerpo Que no tiene Cuerpo físico Algo físico Y no despierta Entonces Las personas Que no se levantan Tienen un episodio De mucho miedo Y de pánico Pero las que si se levantan Pasa eso ¿Cómo le enseñas A las personas Que llegan a consulta A manejar Este temor O este Como bien decías Vos a un principio Este miedo De De querer despertar Y no poder A través de respiración Principalmente Algo que nos ayuda Con el miedo Es respirar Respirar Tranquilamente Y en ese periodo Que no puedes levantarte Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Las personas Que quieren despertarse Pues les sugerimos Que traten de mover Los párpados Porque esto es fácil De mover Cuando estás así Quieres mover tus piernas Eso es bastante pesado Y difícil de darle orden En tu cerebro Pero mover los párpados Hace que te levantes rápido O tratar de mover algún dedo Algo simple No sin querer levantar En tu cuerpo entero Claro Vamos de a poquito Que se vaya levantando Los músculos Ahora Las personas Que no quieren Que son las que mayormente Vienen a la consulta conmigo Quieren hacer un desdoblamiento Astral Entonces en ese momento Que estás a punto De levantarte De tu cuerpo Les pedimos Que respiran tranquilamente Controlan su miedo Que no provoquen Alucinaciones de su subconsciente Y puedan llevar adelante Su viaje astral Se podría decir Comodamente ¿Sabes? En el tema este Del desdoblamiento Me pareció tan raro Digamos Que Verme echada ahí Físicamente ¿No? Pero Si bien podía salir De mi cuarto Y sentía que Efectivamente No era física Este No podía atravesar ventanas ¿Por qué? No pude salir De mi casa No pude salir Por tu creencia También Tú piensas Que no puedes hacerlo Porque estás pensando Como si tuvieras Tu cuerpo físico Entonces ¿Cómo voy a cruzar eso? Si te animaras Lo puedes hacer Una de las experiencias Que más hemos desarrollado Dentro de los estudios Que hicimos en Barcelona Fue esa Lograr la maestría Del ensueño Se llama Cuando ya puedes Reprogramar tus sueños Y conozco personas Fabulosas Que se están soñando algo Se despiertan Y continúan su sueño Y lo manipulan Completamente Eso es un dominio Para nosotros Es un dominio De tu cuerpo astral Y ahí puedes Saltar Bailar Puedes ¿Sabes que a mi me pasa eso? Yo digamos Soñé algo hermoso Que se yo De repente Me levanté A medianoche Al baño Y vuelvo Y la continúo Continúa Claro Y la termino Como yo quiero Por aquí quería hacerte Una pregunta ¿Está dentro de lo que Se considera parálisis Del sueño? Por ejemplo Estas personas Que sueñan repetidamente Hoy día sueña Que está corriendo 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 Y corre tan fuerte Que alza vuelo Y de repente Puff Cae de golpe Y mañana vuelve A soñar lo mismo Y de aquí a un mes vuelve O sea Todos los días sueña lo mismo ¿Entra dentro de esto? ¿Cómo se interesa? La paréntesis del sueño Es el periodo En el que no se levanta Tu cuerpo Pero después de que Eso sucede Y estás en un desdoblamiento Estral O en una experiencia onírica Puedes tener Los sueños lúcidos Que es algo que Realmente parece Tan vívido Que te levantas Y no te das cuenta Si estabas durmiendo O estabas despierto Y cuando te pasa Una y otra y otra vez Hay que tomar en cuenta Que los sueños Es un lenguaje Del subconsciente Y es un lenguaje Del alma Entonces si estoy viviendo Un sueño Que se repite Una y otra y otra vez Que no estoy trabajando En mi vida Que me está mostrando Mi alma Que tengo que ver Una y otra vez Si estoy haciendo Un camino Por una montaña Y me caigo Una y otra y otra vez Tal vez estoy yendo Muy rápido Y me está diciendo Detente Te está haciendo Para caerte Es el lenguaje De los sueños Para nosotros Los sueños Es el idioma Del alma Chicas ¿No les ha pasado Alguna vez Bueno hay una expresión En francés Muy bonita Que se llama Déjà vu Que sentís Precisamente Que ya has estado En un lugar O que algo Ya te había pasado Y pasa esto Y pasa esto A veces Sentís Que llegaste Al lugar Y decís Yo soñé Con esto A mi me dijeron Una teoría Bastante extraña Que no la terminé De entender Y siempre me quedé Con la curiosidad Claro Me dice Que nosotros Antes de llegar A la muerte Digamos Pasamos por etapas En diferentes vidas Y el déjà vu Es que vos estabas En tu otra vida Eras otra cosa Y viviste ese momento Estoy, ¿no es cierto? Sí Y a mí Yo a mí Por algún lugar Me dijeron Que es como Que el cerebro Tarda en recibir La información De lo que está sucediendo Una cosa así Algunas personas Lo toman así O sea Puede ser que sí Te des cuenta De algo Tiempo después Puede ser Por la parte del cerebro Pero también puede ser Por un recuerdo De una vida anterior Que se activa Con un evento Similar Y dices Vaya Mismas personas Tal vez diferente cuerpo Misma situación Y sientes un déjà vu También puede ser Que en los sueños Que habíamos dicho Que es el lenguaje Del alma Tu alma Te esté dando Una pauta De los posibles Vectores En el futuro Que se puedan realizar Que ya lo dormiste Ya lo soñaste Unas noches anteriores Y cuando sucede Bueno, ah Pero eso yo me lo soñé ¿Qué ocurre Con las personas Danitza Que sueñan Lo que va a ocurrir Por ejemplo Vos te soñás Pero te soñás En carne y hueso Te soñás A colores Si querés ponerlo así No en imágenes Y despertás sudando O despertás asustado Y al día siguiente O a la semana Ocurre Me ha pasado Conocer personas Que padecen Digamos De este trastorno Y que además Agregado a esto Desarrollan Cierto nivel de insomnio Porque llega un momento En el que Si no saben controlarlo O no saben manejarlo Les da miedo soñar Claro Porque pueden Pueden ser eventos fabulosos Y pueden ser eventos trágicos Entonces cuando es un evento trágico Obviamente no vas a querer Entrar en un periodo de sueño Pero esto se llama Dentro de lo que vemos Precognición Lo puedes hacer Dormida Con tus sueños O hay muchas personas Que están caminando en la calle Y van a un auto Y se empezó a chocar Y ya lo vieron chocarse Y se choca Sabes que ese tema Es muy hermoso Y la Biblia Lo menciona mucho Está el caso De José el soñador Que precisamente Soñaba cosas Que iban a pasar Incluso se vuelve El asesor Del faraón En esa época Cuando vaticina Que iban a haber Siete años De abundancia Y siete años De sequía Luego A José José el padre De nuestro señor Jesucristo Pues a través De los sueños Que le manifiestan Que tenía que apoyar A María Entonces Ese es un tema Es un contacto Del mundo espiritual Claro Para nosotros es eso Es cuando el mundo espiritual Entra en contacto Con nosotros Y nos quiere dar Una información Y muchas veces En estos casos Perdón que te corte Las personas Cuando ya han aprendido A manejarlo Y empiezan a tener Un sueño En carne y hueso Ocurre una parálisis Del sueño Porque despiertan O sea Quieren despertar Pero no No pueden levantarse No pueden despertarse Y de repente Vuelven a caer dormido Y se retoma el sueño De nuevo ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir Es algo que Que me pasaba a mí Continuamente Y fue una de las Razones por las que Se da las investigaciones Quería dormir Entraba en parálisis Del sueño Entraba en pánico Jesús, María, José Alguien ayúdeme Porque a veces Se siente una presión Muy fuerte en el pecho Entonces Esa presión Piensas que hay alguien Encima tuyo No es tan así Cuando tienes esa presión En el pecho Estás por desdoblarte Y una proyección Que se hace Es a través de la glándula Timo O a través de la glándula La glándula piñal O la timo Entonces Ahí es donde está la presión Tú quieres salir Pero te presiona Tu propio cuerpo Esa es la presión No es que alguien Te presione Es otra Ahora Estás soñando Te despiertas Quieres volver a continuar Tu sueño Te estás dando vueltas En la cama Unos cinco minutos Y sí Te puede dar Una parálisis del sueño Según la ciencia No debería Porque deberíamos entrar Antes de un sueño REM Que son dentro De los ciclos normales Del sueño Pero pasa ¿Y por qué pasa? Porque estamos En un periodo De desdoblamiento Astral Que lo puedes hacer Cada vez que cierres los ojos Hay personas que Se duermen Y entran en desdoblamiento Astral Y tienen un viaje fabuloso Se encuentran con sus familiares Incluso ¿Y hay un por qué? ¿Te pasa eso? ¿O qué tipo de personas Son más Como los vencibles ¿Vencibles a...? La verdad es que No hemos determinado ¿Por qué? No hacen o te haces No hacen o te haces Literalmente Hay personas que pueden Jugar básquetbol fabuloso Y hay personas que pueden Hacer viaje astral También Entonces son características Con las que nosotros Trabajamos Dentro de lo que yo veo Vida tras vida Tras vida Desarrollando Tenemos un sondeo Acerca de Qué sueños han tenido Las personas Y de con los cuales No podían despertar Palabra de mujer Soñé que una persona Le agarró las piernas Me habló Como un ser extraño Fuera de mí Y... Fue difícil despertar Porque tuve que pedirle A María mucho Me quería llevar Era un alma Fue horrible Hay algunos que dicen Que después de tu sueño Tienes que... Escupir al baño Me despertaba Me asustaba Pero... Después me volví a dormir Y lo olvidaba Pesadillas sí, ¿no? Pero... Que no pueda despertar así Nunca he vivido Esa experiencia Me asustaba Gritando Son, digamos Donde que yo Yo estaba muerta Y me despertaba Al mismo tiempo Gritando Llorando Era un suto Bueno, se dan ocasiones Que uno llega a tener Pesadillas Casi reales Y es el momento Donde llega a pasar Este... O bueno, donde no llega A pasar exactamente A terminar la pesadilla Cuando uno reacciona De una manera Y despierta Entonces con una reacción Bastante fuerte Dependería de la pesadilla Sí, sí Tenía un asustarme Y rezar Uno como normalmente Siempre tiene sueño, ¿no? Pero... Pero despierta Y todo tiene su final, ¿no? Entonces hay pesadillas feas Pero uno siempre despierta, ¿no? Algo de susto, ¿no? Que uno quiere hablar Y no puede despertar ¿Y cómo hizo para terminar En esta ocasión? No sé, la verdad Pero desperté, ¿no? Y volví a dormir Y soñé lo mismo Y era lo mismo Y intentaba yo Decirme mal Y despertar Ah, no, pues sí Quien, asumo que Quien no ha tenido Pesadillas, ¿no? Y... No, nada Pues... Estar a dormir de nuevo Tomar un vaso con agua Y ver de dormir de nuevo No he vuelto a dormir Tres días Ah, tiempo nomás Paciencia Palabra de mujer Los dejó calladitas Los dejó con sueños 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 No, 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 mentira Tan lindo que es dormir Quisiera apoyar mi cabeza En una almohada Y... Eso dice Paola ¿Qué hacen? Sí No, pues no le cuesta nada Dormir Claro, bueno Hay muchas experiencias Que podemos tener Cuando estamos en sueños, ¿no? Hay muchas personas Que pierden a sus familiares Y quieren entrar en contacto Con ellos Y pasa que te dejas De tener tanto miedo Pasa el periodo de luto Y tu campo electromagnético Deja de producir Tantos electrones Entonces cuando haces Una proyección Un desdoblamiento astral Pues es mucho más fácil Entrar en contacto Con parte de lo que queda De estas personas Hay muchas personas Que vienen a consultar Precisamente por eso Porque me dicen Me soñé con tal persona Que desencarnó Hace tanto tiempo ¿Qué significa? Hay muchas de esas veces No nos hablan ¿Qué significa? Te iba a preguntar ¿Y podemos aprender A manejar Este tema de la parálisis Del sueño Para poder progresar A un desdoblamiento? Sí Eso es lo que se llama La maestría del sueño O la unidad dinámica Eso lo han trabajado Bastante bien Los aztecas Y los toltecas Y los mayas Hay muchos escritos En base a eso En los que primero ¿Y hay algún curso rápido En YouTube? Un tutorial ¿Hay tutorial? Hay Seguro que sí Mi maestro Cristian Salado Se le cargaba La maestría del sueño Y también en Barcelona Está trabajando Sergio Villoldo Con la unidad dinamia Que son dos técnicas Muy similares Dentro de diferentes enfoques Pero lo principal Que te dan En esa técnica Es que tenemos que estar En el aquí Y en el ahora Estoy aquí En el programa Palabra de Mujer Estoy con ustedes Fabulosas cuatro mujeres Todo el tiempo Hacer este ejercicio Y cuando me duermo Y entro en un proceso De parálisis del sueño Entro en conciencia Ok No estoy Despierta Estoy durmiendo Puedo levantarme Puedo levantarme del cuerpo Me levanto Muy bien Y ahora que hago El adquirir la conciencia Es algo complicado Pero se puede hacer Y es un ejercicio Que significa Ser despierta Y bueno Para no perderte ¿No? Para no perderte Como para No, nadie se pierde Ese es otro tema Hay una creencia Que nos dice Que el cuerpo astral Es el que se sale De nosotros Oye Danitza ¿Qué te parece Si lo dejamos En puntos suspensivos Y lo hacemos Para otro programa Porque ya el tiempo Nos están Nos están ahorcando Quiero agradecerte muchísimo La verdad que tus visitas Son interesantes Gracias Amo a Danitza Gracias por habernos acompañado En Palabra de Mujer Hacemos una pausa La vida es una fiesta Canta Con una alegría Canta Las manos arriba Canta Que mi amor No ha muerto La vida es una fiesta No hay mal Que por bien No venga No dejes Hemos tenido Un programa De muy buena conversación Me encantó Me quedé prendida Con eso de De los sueños Junto a Danitza Ahora es momento De agradecer A las tiendas Que nos acompañan Y nos visten todos los días En mis pies Calzo Unos hermosos zapatitos Rojos La nueva versión De Dorothy De De Paso Mi vestuario Como siempre Es de Morena Rosa Mis accesorios Son de Claudia Mercado Y mi arreglo personal 0722 Gracias a Calzados Femenina Por mis calzados De todos los días Miren De simpáticos Estos zapatos Simulan unas mariposas Adelante Gracias a Laranja Por mi atuendo A 0722 Por mi arreglo personal Y la Cermes Por el cuidado De mi piel Muchísimas gracias A Cristófoli Por mis calzados El día de hoy Súper cómodos Y de moda También con el brillito Que yo le di Mi arreglo personal Perdón Mi vestuario Muchísimas gracias A Claudia Karen Por esta lucita Bellísima Con un detalle De perlitas en el cuello Y mi arreglo personal A Mariana Rosas De MAM Uruguó Permítanme agradecer muchísimo A Luciana Surduy Que nos ha estado acompañando En este programa Y estará mañana nuevamente ¿No? Así es Divertidísima de estar aquí Gracias a ustedes Muchísimas gracias a vos Te voy a invitar A que nos visites siempre A través del Facebook Y pongas Lo que te parece el programa Nos sugirás temas Y obviamente Que te invitemos siempre Por favor Gracias, gracias Nos despedimos Chau, chau Hasta mañana Hasta mañana